Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 839 diagonal 2014. Esta es una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos va a permitir reflexionar sobre temas de competencia económica, que son temas que tienen que ver con la economía mexicana, que tienen que ver de manera muy concreta con nuestros bolsillos, con aquellos bienes y servicios que consumimos, que tenemos la posibilidad de acceder a ellos y que están regidos, por supuesto, por una parte del ordenamiento constitucional y legal mexicano. Para efectos de entender este muy relevante pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Guadalupe de la Paz, Varela Domínguez. Guadalupe, muy bienvenida a este tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Y también le doy la bienvenida a Oliver Chaim. Oliver, muy bienvenido a este tu programa, ya lo dijo la Corte. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Gracias. Oigan, a ver, Oliver, te paso de una vez el balón para que nos cuentes, si fueras tan amable, ¿cuál es el, digamos, el contexto fáctico? ¿Cuáles son los hechos que dan lugar en primer término a un amparo? Se propone un amparo y luego esto va siendo materia de recurso hasta que llega a conocimiento la Suprema Corte. Pero ubícanos en el contexto fáctico. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuáles son los hechos que dan lugar a este proceso judicial tan importante, Oliver, si fueras tan amable? Sí, claro, Miguel, con mucho gusto. Bueno, este asunto tiene su origen en una resolución que emite la COFESE, en la que se determina sancionar al quejoso entre otros agentes económicos por la comisión de una práctica monopólica absoluta relacionada con la fijación de precios en productos agrícolas, pollos específicamente, tanto en Veracruz como en la Ciudad de México. Contra esta resolución, bueno, pues el medio que corresponde es el juicio de amparo indirecto y, bueno, al promoverlo el quejoso, lo que impugna también es la inconstitucionalidad del artículo 9, fracción primera de la Ley Federal de Competencia Económica, vigente en ese momento, que este artículo es el que establece los supuestos en los que se actualizan las prácticas monopólicas absolutas. En la sentencia de amparo, el juez, entre otros aspectos, lo que determina es negar el amparo contra este artículo, partiendo de que lo que impugnaba el quejoso es que ese artículo era inconstitucional por ser contrario a lo que establece el 28, párrafo primero y segundo, en relación con el alcance de la prohibición de monopolios o prácticas monopólicas. El juez lo que realiza en su fallo es un análisis histórico, digamos, del artículo 28 constitucional y llega a la conclusión de que lo que establece este precepto es una prohibición tajante de la existencia de monopolios o prácticas monopólicas absolutas. En contra de esta determinación, lo que procede evidentemente es la revisión y el tribunal colegiado analiza lo que le corresponde y, bueno, lo que es competencia de la corte, se termina remitiendo el asunto, le corresponde conocer a la segunda sala y, bueno, aquí lo que hace en primer término la segunda sala es inicialmente revoca o declara fundado el agravio que prevé el quejoso, que menciona el quejoso, relacionado con la exhaustividad de sus argumentos. Lo que considera la segunda sala es que el juez no se pronunció respecto de todos los argumentos que planteaba, porque hay un argumento muy específico que propone el quejoso que se relaciona precisamente con la evolución de la redacción de este artículo 28 constitucional y que, a juicio del quejoso, lo que considera es que esta prohibición de monopolios, de la existencia de monopolios y prácticas monopólicas, debe de ser siempre en relación con la afectación que pudiera generarle a los consumidores. Entonces, la sala, en primer término, declara fundado este argumento y, en consecuencia, bueno, procede al análisis de los conceptos relacionados con la constitucionalidad del artículo. No sé si ya expongo la conclusión de la sentencia. Con eso está muy bien, Oliver, porque de esa manera quienes están viendo el programa pueden entender cómo llega el planteamiento a la Suprema Corte y lo explicaste de manera muy puntual, nos quedó muy claro el sentido del fallo en un primer momento por parte de la jueza de distrito y luego la caracterización que tiene el recurso de revisión. Déjame ahora ir contigo, Guadalupe, para hacerte este planteamiento. Oliver refería la materia, la materia a partir de la cual se da el debate, obviamente, en términos jurídicos, en términos incluso constitucionales, sobre prácticas monopólicas. Esta materia es la industria avícola, particularmente el pollo, vaya para decirlo con todas sus letras. ¿Por qué este tipo de discusiones, que podrían parecer muy técnicas, que podrían parecer incluso un tanto abstractas, Guadalupe, ¿por qué le deberían de interesar a la gente, al ciudadano común y corriente? ¿Esto tiene que ver con la vida de todos y de cada uno de nosotros? ¿O es un tema que está ya en las alturas jurídicas y que solamente los integrantes de la segunda sala lo pueden caracterizar, etcétera? ¿Tú ves una conexión de estos temas con la vida cotidiana, Guadalupe? Qué bien que lo mencionas, Miguel. Desde luego que lo tiene. La jurisprudencia de la Suprema Corte explica, al momento de interpretar el 28 Constitucional, que uno de los bienes jurídicos tutelados en la Carta Magna es la protección al consumidor. Y aquí pareciera, como bien lo mencionas tú, un problema muy técnico derivado de un acuerdo que tuvieron productores de carne para pollo de fijar un precio. Se pusieron de acuerdo para cometer una práctica monopólica absoluta y en qué consistió esta, en acordar el precio específico y variable de carne de pollo, concretamente pierna y muslo. Si nosotros pensamos en este tipo de carne, advertimos que para grandes sectores de la población es una carne nutritiva y económica principalmente. El consumidor está en la etapa final de la cadena de producción. Por eso la importancia de que el 28 Constitucional prohíba los monopolios, que exista una legislación específica que ordene su vigilancia y su castigo, porque cualquier acuerdo de esta naturaleza como los que analiza la Comisión Federal de Competencia Económica, que lleguen a constituir, que llegue a aprobarse, que es una práctica monopólica como en el caso absoluta, no solamente afecta a aquellos que producen, distribuyen y comercializan bienes y servicios, sino que al final protege al que principalmente nos tendría que preocupar, que es el consumidor, porque el consumidor somos todos. Entonces, este tipo de medidas, o mejor dicho, empezando desde la regulación constitucional, pasando a la regulación ordinaria, pasando a lo que hace la autoridad administrativa competente para vigilar y sancionar este tipo de conductas, que repercuten necesariamente en el bolsillo de todos los mexicanos, porque aparentemente podría parecer eso, un tema menor. Oye, es un acuerdo entre un grupo de productores para fijar precio, pero además el argumento más importante y el más interesante, que ahí la interpretación constitucional, consistía en que el precio no se fijó a la alza, sino que era un precio barato. Entonces, oye, ¿cuál perjuicio a los consumidores si el precio del pollo era económico? En su concepto, claro. Había afectación invariablemente porque el acuerdo lo que prohibía o lo que limitaba finalmente o el efecto que generaba es el de evitar la libre competencia. Cuando a mí lo que me interesa es calidad y precio libre, ¿en beneficio de quién? Del consumidor. Por eso es importante este tipo de pronunciamientos. Sin duda, por eso es muy importante. A ver, Oliver, fíjate, Guadalupe está poniendo un tema ahorita que forma parte de la litis y la sentencia creo que lo analiza con mucho detalle, que es el alcance de la prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas que está en el párrafo primero y segundo del artículo 28, porque el quejoso dice, a ver, a ver, a ver, espérame, es que, pues, ¿qué hubo un acuerdo? Pues sí, sí hubo un acuerdo. Pero fíjate, ese acuerdo redundó, como muy bien nos lo acaba de recordar Guadalupe, redundó en una disminución del precio. Y entonces la duda sería, ¿el artículo 28 en relación a monopolios y prácticas monopólicas prohíbe estos acuerdos en términos generales? O como dice el quejoso, solamente cuando se da lugar a un, digamos, a un daño, cuando se usa para engañar al consumidor, cuando se elevan artificialmente los precios, etcétera. ¿Cómo leer el artículo 28 desde ese punto de vista, Oliver? Sí, efectivamente, Miguel. Bueno, ese es el tema principal del asunto y es lo relevante de esta interpretación que se realiza, pues, de forma muy exhaustiva en el fallo en relación con el alcance precisamente de esta prohibición, ¿no? Aquí precisamente lo que se concluye en la resolución es que esta prohibición no tiene relevancia al hecho de que se trate de precios a la alza o que aparentemente pudiera generar un beneficio al consumidor, porque lo que se prevé es que este tipo de conductas son perjudiciales en cualquier momento porque afectan la libre competencia y la cadena de producción. Esto porque finalmente, ya sea a corto, mediano o largo plazo, este tipo de medidas afectan a todos los actores de esta cadena de producción. Cuando se trata, por ejemplo, en el caso de fijación de precios, bueno, sí, como menciona Guadalupe, en el caso específico fueron a la baja, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto perjudicial para la competencia porque lo que genera es la desincentivación de la competencia precisamente, que es la materia precisamente de este tipo de modelos en los que es precisamente la competencia, el hecho de que varias empresas deban de competir para hacerse de mayores consumidores, lo que origina que tengan que eficientar sus procesos de producción a efecto de que puedan generar o puedan ofrecer un producto de mejor calidad y a su vez esto beneficia a los consumidores porque pueden tener una mayor variedad en relación con los productos que están a su disposición y mejores precios y con mejor calidad. Entonces, Guadalupe, fíjate, en relación a lo que comenta Oliver, una bajada de precios, si es acordada entre varios participantes de un determinado sector económico, puede terminar afectando a los consumidores también. Yo creo que Oliver nos está dando una pista muy interesante que la sentencia desarrolla en su lógica porque podría parecer, digamos, a corto plazo, pues que te bajen esta semana o la siguiente semana el precio de muslo y pierna o de pechuga de pollo, pues a lo mejor estás muy contento, pero si eso desincentiva la competencia, tiene todas las consecuencias negativas que Oliver nos acaba de referir. Puede ser un inhibidor de la calidad, puede ser un inhibidor de la posibilidad de que incluso diversas empresas subsistan, porque en una de esas pueden hacer quebrar, se ponen de acuerdo los grandotes, ya sin quebrar a los pequeños o a los medianos. ¿Qué sucede ahí, Guadalupe? ¿Cuál es la lógica que hay para la defensa de la competencia desde el punto de vista de la Constitución mexicana? Fíjate que este fenómeno es muy interesante, es importante el análisis de una práctica monopólica de carácter absoluto. Se da entre competidores o entre agentes económicos que son iguales, por eso se le caracteriza o se le denomina como una práctica horizontal. Cuando esto ocurre, no solamente hay afectación, en lo que comentábamos hace un momento, en la parte final de la cadena de producción, que es el consumidor, sino en todo lo que le antecede, porque implica producción, distribución y comercialización. Ahí intervienen una serie de agentes económicos que pueden dedicarse a las tres funciones o a las tres actividades o solamente a una de ellas. Lo interesante es esto, en la medida que se permitan este tipo de actos, desincentivas, por ejemplo, a la inversión. Y a mí lo que me interesa es la inversión para efecto de generar empleos y para la segunda consecuencia de tener otro tipo de opciones comerciales en beneficio de quién, finalmente, de los consumidores. Además de que desincentiva inversión, provoca o desmotiva, también puede desmotivar un ofrecimiento adecuado de calidad en bienes y servicios. Y no solamente la calidad, también de precios. A eso también un tercer efecto pernicioso podría ser y es gravemente el desplazamiento de otros competidores. A mí me interesa en un mercado global, en un mercado competitivo, que es el que quiero fomentar como Estado mexicano, que me interesa tener un mayor número de agentes económicos que se dediquen a la prestación de bienes y servicios, pero de manera ordenada, en la que todos tengan oportunidad o posibilidad de participar y según su sector territorial, porque ahí puede haber empresas, puede haber agentes económicos que curan toda la República Mexicana, puede haber otros que sean de carácter local, un Estado, una región. ¿Qué genera este tipo de conductas? Eso, un desplazamiento y en consecuencia ya no permite la inversión, se pueden ir a otro sector y puede haber infinidad, infinidad de consecuencias. Entonces, por eso es importante, no solamente el enfoque hacia la protección al consumidor, que es uno de los bienes jurídicos tutelados del 28 constitucional, sino que el otro bien jurídico tutelado es la libre competencia. Y la libre competencia involucra todos estos conceptos que tú manejabas. Es la participación importante de la inversión de los agentes económicos que generan empleos, que ponen en movimiento la economía del país y que además provoca que a mí como consumidor, como público consumidor, pues tenga yo en el mercado mejores opciones en cuanto a calidad y precio. Todos, o sea, parece que todos ganan. En una economía con esas características, todos ganan. Todos ganan, ciertamente. Y aquí lo interesante es que, como muy bien lo subrayas, esto tiene un fundamento constitucional expreso. Es decir, es un mandato de la Carta Magna y en ese sentido el Tribunal Constitucional de México tiene la gran responsabilidad de hacer la defensa correspondiente de este mandato, de esta disposición de los párrafos primero y segundo del artículo 28 constitucional. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan. Regresamos enseguida para seguir platicando con nuestros invitados sobre este amparo en revisión. El 839 diagonal 2014 y temas de competencia económica porque, fíjense, algo tan que podría parecer a lo mejor menos relevante o como decía Guadalupe, un tema a lo mejor menor que es la fijación del precio de muslo y pierna de pollo, pues tiene una enorme trascendencia para el conjunto de la economía mexicana. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir conversando con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 839 diagonal 2014 y los temas de competencia económica. Y quiero regresar contigo, Oliver, para plantearte lo siguiente. La sentencia hace un análisis muy detallado, muy minucioso, de la manera a través de la cual los párrafos primero y segundo del artículo 28 de la Carta Magna han ido evolucionando. Y quería pedirte un comentario sobre esta evolución que viene desde los años 80. Hay una referencia por ahí a una reforma de 1983 y a posteriores modificaciones, pero es interesante en el contexto de análisis que estamos haciendo de la sentencia referir también a esta línea evolutiva que a la postre, en buena medida, le da a la segunda sala la posibilidad de identificar la solución para el caso, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de los antecedentes, Oliver, por favor. Sí, efectivamente. Bueno, este aspecto de la evolución, el artículo 28 constitucional, pues prácticamente es una fotografía de cómo se ha ido, cómo ha ido evolucionando también la economía o el sistema económico en México, ¿no? Porque si bien México, bueno, no es de los precursores en esta materia, ¿no? Porque aquí en México la primera expresión de la Comisión Federal de Competencia pues data de 1993, cuando, bueno, en Estados Unidos y Canadá desde 1890 ya existía, ¿no? Con la ley Sherman o en Europa con el Tratado de París que ya establecieron esa prohibición de monopolios. Sin embargo, es aquí en México a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con los países de Norteamérica en 1992 pues que se establece esta condición para la firma del Tratado de regular de una manera más específica el sistema de competencia económica y, bueno, es cuando ya se crea la Ley Federal de Competencia pero en realidad la reforma más importante es la constitucional que se realiza en 2013 que es donde es en materia de competencia económica y de telecomunicaciones y ya es donde a la Comisión Federal de Competencia Económica ya se le da el carácter de órgano constitucional autónomo a diferencia de que previamente bueno, era un órgano desconcentrado que dependía todavía de la Secretaría de Economía entonces con esta reforma constitucional ya se establecen estas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica tanto de garantizar la libre competencia y concurrencia como de prohibir este tipo de conductas monopólicas en la sentencia lo que lo que se explica es que atendiendo a la evolución de la redacción del artículo 28 constitucional pues se exprende que el constituyente tuvo en todo momento desde el texto original constitucional esta el establecimiento de esta prohibición pero como como un elemento que en todo momento afecta las condiciones de la competencia y por tanto no da lugar a una excepción se trata de una regla que no puede que o se cumple o no se cumple como diría Alexi ¿no? pero entonces a esa conclusión se arriba partiendo de que de que bueno el objeto va a ser siempre mantener esta competencia para para que pueda también tener un efecto en el crecimiento económico del país ¿no? es básicamente esto Oye Guadalupe en esto que Oliver menciona quizás sea interesante recalcar para quienes están viendo el programa este programa ya lo dijo la corte el la existencia de órganos autónomos Oliver hablaba en el contexto de la reforma de 2013 tanto de esta elevación a nivel de rango constitucional como órgano constitucional autónomo de la Comisión Federal de Competencia Económica tenemos también una disposición parecida en términos de relación al Instituto Federal de Telecomunicaciones que también fue en materia de esa misma reforma etcétera entonces ayúdanos a entender Guadalupe para el público hay hay una legislación hay una base constitucional hay un desarrollo legislativo pero hay una institucionalidad también hay un diseño institucional que esta evolución ha ido perfilando a lo largo de décadas desde los años 80 90 etcétera como muy bien Oliver nos va a explicar pero cuál es la lógica que está ahí por qué es necesario esto cuáles son los beneficios por qué la existencia de una institucionalidad de pronto se vuelve necesaria en estos sectores de regulación económica Guadalupe si que bueno que lo que lo pregunte señor creo que es un tema muy muy apropiado para estos fenómenos económicos que actualmente vivimos la prohibición de los monopolios existe en México desde el siglo pasado solo que no teníamos un desarrollo constitucional ilegal como lo tenemos hoy en día que además está completamente justificado por las características de la economía mundial en la que estamos involucrados como país ahí la importancia de la existencia de órganos constitucionales autónomos como lo es la Comisión Federal de Competencia Económica esta como bien lo mencionaba Oliver nace en la década de los noventas el generador es el tratado de libre comercio y esta idea de modernizar no solamente el texto constitucional sino también las leyes ordinarias para crear instancias de gobierno que se dediquen a vigilar una materia muy importante hoy en día de carácter económico que es la competencia la libre concurrencia y la competencia entre agentes y personajes involucrados en la economía necesitas entonces un organismo que no nació como órgano constitucional autónomo en la década de los noventas sino como un órgano vigilante y en su caso sancionador de este tipo de conductas se dan los primeros pasos a pesar de que existía el texto constitucional categórico que prohíbe las prácticas monopólicas se da este primer paso ya de institucionalizarlo a través de una instancia de esta naturaleza la siguiente pasan más de diez años de mil estos noventa y tant noventa y tres decía Oliver a dos mil trece veinte años estamos hablando de veinte años en esta transformación importante a órgano constitucional autónomo ¿por qué tiene la calidad de autónomo y por qué se lo prevé la constitución primero porque su labor es completamente técnica y es de tal importancia de tal impacto en la vida económica del país que necesitas una instancia ajena a los tres poderes tradicionales de gobierno de ahí la de ahí la consecuencia de que si antes era un órgano desconcentrado o descentralizado del ejecutivo lo convirtieras o lo transformaras a órgano constitucional autónomo porque requería esta plena independencia para la la toma de sus decisiones para el ejercicio tan importante de una facultad constitucional que le es propia aunque todas las instancias de gobierno todos los agentes económicos estén obligados a observar y a evitar la realización de prácticas que afecten la libre competencia y la concurrencia aquí tenemos un órgano específico que vigila y en su caso sanciona no podría hacerlo sino no podría hacerlo con la libertad con la que lo hace si no tuviera la calidad de órgano constitucional autónomo y si no tuviera estas calidades de garantías institucionales que sus integrantes requieren para la libertad y la plena independencia en la toma de sus decisiones por el tipo de conductas que analizan es la probabilidad pues de que existan intereses de todo tipo que esto es normal exige un entramado legal y constitucional de tales características que evite que afectar esa independencia por eso tiene la calidad de órgano constitucional autónomo y eso una serie de garantías que me permiten o sea que me aseguran a mí como gobernado que sus decisiones de carácter técnico muy especializado van a ser adoptadas con plena independencia sin influencia de algún poder de gobierno y sin influencia de aquellos factores económicos normales normales en toda economía de estas características y sobre todo de esta magnitud no podemos negar la existencia de intereses no sé si sean normales justificados o explicables pero finalmente sabes que existen y en consecuencia requieres un órgano de esta naturaleza que esté completamente blindado para evitar este tipo de influencias su importancia es enorme en el sistema o en el estado regulador del que hoy en día formamos parte y es parte también del derecho constitucional moderno su existencia está completamente justificada oye y en relación a esto fíjate lo estaba yo anotando hace un momento cuando te escuchaba Lupita pero déjame regresar con Oliver para esto del estado regulador a ver Oliver hay un conjunto de sentencias de la Suprema Corte incluso aquí en el programa ya lo dijo la Corte hemos analizado algunas de ellas donde se genera una especie de concepción de digamos del estado constitucional como lo acaba de apuntar Guadalupe me parece que de manera muy precisa y muy adecuada de un estado constitucional moderno en el cual existen los tres poderes tradicionales pero en el cual también se van sumando organismos se van sumando funciones y hay algunas que tienen competencia digamos de carácter regulador que deben de tener integrantes con un alto perfil de capacidad técnica porque no se trata de hacer política o como dicen por ahí de hacer grillas sino de verdaderamente defender al estado mexicano en este caso de prácticas monopólicas etcétera ¿cómo se inserta el debate de competencia económica en este ideal del estado regulador que acaba de mencionar Guadalupe? ¿Cómo lo aprecias Oliver? Ese punto Sí como lo acaba de mencionar muy acertadamente Guadalupe bueno el estado regulador se encuentra íntimamente relacionado con los órganos constitucionales autónomos que como sabemos son órganos que son independientes a los poderes soberanos tradicionales y que bueno giran en torno a ellos como una especie de satélites pero que su relación no es de jerarquía sino ni de subordinación sino de coordinación y de control específicamente aquí esto es lo que la propia corte ya ha estado desarrollando en relación con el estado regulador que bueno es un modelo en que prevé la creación de pues de estas agencias independientes como el caso de la COFESE a las cuales les atribuye esta facultad regulatoria ¿en qué consiste esto? bueno en la facultad en la posibilidad de que emitan sus propias normas que si bien son materialmente legislativas porque pues tienen las características de son abstractos y generales y unipersonales se encuentran acotadas a su materia muy específica y además técnica entonces esta facultad forma parte también de lo que ya adelantaba muy bien Guadalupe en relación con las garantías institucionales porque esta facultad lo de regulatoria lo que le permite a la comisión es poder desarrollar sus funciones que son muy específicas muy técnicas con independencia y autonomía de los demás poderes y salvaguardando también su propia autonomía en relación con los intereses que como mencionaba Guadalupe existen en esta materia ahora vamos a platicar sobre esto de los interés porque evidentemente la lucha contra los monopolios pues si supone afectaciones y esta sentencia lo ilustra de manera clara o sea es obvio el quejoso lo que está planteando es una defensa de su propio beneficio económico estos intereses a los que tanto Guadalupe como Oliver acaban de hacer referencia pues no son neutrales no son neutrales tienen su propia lógica tienen su explicación pero no siempre van alineados con el interés general que es a lo cual debe de responder el estado constitucional de derechos sin duda alguna ahora en relación a esto Guadalupe en relación a lo que menciona Oliver particularmente COFESE pero también FETEL o en su campo el Instituto Nacional Electoral o incluso el INAI en temas de acceso a la información tienen una función regulatoria interesante sobre la que te quiero preguntar porque se sale un poco me da la impresión tú me dirás si es correcto no pero me da la impresión de que se sale un poco de los cánones del derecho administrativo tradicional si uno revisa la literatura administrativista clásica mexicana de los años 60 los años 70 no encuentra un espacio para esta función regulatoria porque no es propiamente el ejercicio de aquella típica facultad reglamentaria del 89 fracción primera de la constitución a cargo del presidente y entonces cómo entender esta facultad estamos hablando de una nueva fuente del derecho estamos hablando de un ámbito de normatividad pues novedoso acaso novedoso cabría calificarlo así guadalupe cómo entender esta parte a lo mejor más que novedoso a lo mejor evolucionado las normas generales de carácter administrativo como bien lo mencionas tú siempre han existido la mayoría de ellas identificada con la facultad reglamentaria pero el universo del derecho administrativo es tan amplio obviamente la constitución sus leyes generales sus leyes ordinarias federales o locales y de ahí pasamos a la parte reglamentaria pero no olvidemos que también siempre han existido o buena parte han existido normas oficiales mexicanas que son también normas generales administrativas circulares acuerdos decretos pero que están en ese ámbito que caen en la esfera competencial del poder ejecutivo todo lo que tenga que ver con reglamentos claro hay reglamentos que emiten no sé el poder judicial federal o poder judicial locales también el legislativo pero bueno vamos a enfocarnos principalmente a este nicho tan tan trascendente que cae dentro del ejecutivo a partir de las leyes reglamentarias y de lo que ahí puedes derivar pero lo que producen los órganos constitucionales autónomos si tiene unas características completamente diferentes si son normas generales de carácter administrativo pero emitidas por quien decíamos por órganos constitucionales autónomos que tienen como característica o entre otras características esenciales la de la especialidad la de la especialidad en determinadas funciones de gobierno que yo requiero separarlas del ejecutivo que no son propias ni del legislativo ni del judicial y entonces cualquiera podría pensar ah se pueden encasillar en la función ejecutiva no su especialidad es tal y su trascendencia es tal en en la en este caso en la función económica en la función de las telecomunicaciones en el ejercicio del derecho al voto en el equilibrio económico estamos pensando en Banco de México en la transferencia en la transparencia tratándose de ley es de tal impacto y las consecuencias que genera su ejercicio que no puedo tenerlas en el ejecutivo y entonces les doy que constitucionalmente les reconozco una facultad muy específica para emitir normas de carácter general especializadas a la función que desempeñan que por lo mismo que por sus consecuencias no pueden caer en este terreno tradicional de ahí la necesidad de que lo comentábamos hace un rato de que hoy en día hablemos de un estado constitucional de derecho en donde la facultad regulatoria de estas instancias administrativas es de suma importancia y tienen como bien lo mencionas tú Miguel tienen una relevancia que las hace distintas de lo que originalmente conocíamos pero porque su fuerza regulatoria es tal y tiene y genera una serie de consecuencias tan importante en los sectores que están regulando que de ahí quizá la característica que estás mencionando de ahí de hacerlas distintas o de tomar en cuenta que tienen una relevancia significativa para la función pública y para estas áreas de función de gobierno específica que les toca regular controlar vigilar y en su caso sancionar fíjate que escuchándote Guadalupe y escuchando la reflexión de Oliver de hace un momento estaba pensando siempre me siempre me he sentido muy orgulloso y muy contento de haber elegido la carrera de derecho que obviamente me apasiona y que es algo que ha llenado mi vida pero escuchándolos a ustedes me doy cuenta de lo interesante que se ha vuelto a estudiar derecho es decir este tipo de planteamientos este tipo de cuestiones pues para algunos de nosotros que nos formamos hace ya algunos años diría pues bastantes años tal vez caramba que frescura que frescura escucharlos que novedad que renovación y que necesidad de actualizarse también ojalá de verdad que las personas que están viendo el programa pues se tomen unos minutos no solamente cosa que siempre agradecemos para escucharnos para seguir el programa sino para leer la sentencia extraordinariamente formativa y leyendo la sentencia van a ver todos estos temas ya plasmados en la reflexión de la segunda sala que nos refieren Oliver y Guadalupe bueno vamos a hacer una pausa no se vayan regresamos enseguida porque todavía faltan temas todavía tenemos bastante por analizar y por discutir de este amparo en revisión el 839 2014 que resuelve la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación regresamos enseguida ya estamos de vuelta ya estamos al regreso para seguir conversando con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 839 2014 y los temas que tienen que ver con la competencia económica con la prohibición de prácticas monopólicas que establece el artículo 28 de la Carta Magna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la enorme trascendencia de este fallo de la segunda sala de la Suprema Corte quiero regresar contigo Oliver para seguir en la línea de lo que Guadalupe comentaba antes de la pausa evidentemente la existencia de estos órganos se justifica como ya ustedes lo han explicado por razones técnicas por un estado constitucional evolucionado como lo caracteriza Guadalupe que me parece absolutamente oportuno esa definición pero también está acompañado y esto es algo que vale la pena rescatar Oliver de una especialización de la función judicial porque hay juzgados especializados en esta materia es algo que también leyendo la sentencia llama la atención evidentemente si requerimos de perfiles técnicos que integren estos órganos autónomos pues en el ejercicio del control de regularidad normativa sea por vía de convencionalidad sea por vía de constitucionalidad que está a cargo del Poder Judicial Federal también se requieren conocimientos muy específicos digo yo me imagino que no cualquier abogado cualquier abogada cualquier juzgador o juzgadora puede resolver con conocimientos plenos este tipo de temas tan complejos que nos puedes comentar al respecto Oliver por favor efectivamente con con esta reforma constitucional de 2013 en materia de competencia económica y telecomunicaciones también porque van muy enlazados pues el constituyente lo que lo que termina reconociendo es que bueno se trata de temas muy especializados que tanto el propio legislador no siempre va a ser erudito de estos de estos temas y por tanto es que se se deposita en la en una entidad o en un órgano constitucional autónomo esta facultad regulatoria para que como un órgano especializado pueda pronunciarse al respecto pero también incluye pues todo un entramado relacionado con el proceso de impugnación de las resoluciones de la propia de la propia comisión entonces ahí es cuando ya también se prevé el establecimiento también uno del medio de impugnación procedente que únicamente es el juicio de amparo indirecto y ese juicio de amparo indirecto ya va a ser conocido no por cualquier juez sino va a conocer juzgados especializados creados específicamente para analizar únicamente este tipo de temas y la procedencia del recurso en contra de la resolución que es la revisión que también quienes van a conocer de ello van a ser tribunales colegiados que tengan esa especialidad y por lo tanto bueno ya se va generando un perfil muy específico muy especializado para conocer de esos temas tan importantes y también en esto a mí me parece que podríamos caracterizarlo como una evolución del estado constitucional es decir no como hace unas décadas jueces de distrito que conocían pues prácticamente cualquier materia que no había una especialidad aquí ya se requieren conocimientos caramba muy profundos y en ese sentido Guadalupe habrá gente que nos esté escuchando que sean estudiantes de derecho y que digan oye pues esto está interesante incluso hasta como para un desarrollo profesional a futuro hay un ámbito ahí de especialidad hay un ámbito de desarrollo que algunos estudiantes de derecho quisieran seguramente explorar y te quiero preguntar qué tanto desde el punto de vista del estudio del derecho de la reflexión jurídica hay que entrarle también a temas económicos y te lo digo porque justamente escuchándote a ti Guadalupe escuchando a Oliver pues da la impresión que sí hay una base constitucional en el 28 hay un desarrollo legislativo todo esto de la regulación que ustedes han referido pero el contenido mismo de la discusión es un contenido de economía o sea el concepto de práctica monopólica absoluta o práctica horizontal el concepto de agente económico preponderante que está en la legislación y que ha desarrollado la propia jurisprudencia de la Suprema Corte o sea necesitamos también como juristas asomarnos por lo menos obviamente nunca vamos a ser tan buenos en economía como los economistas pero Guadalupe ¿tú consideras que hay que asomarnos por lo menos a esta rama de la ciencia social? Qué interesante la pregunta y qué bonita qué bonita sobre todo si nos están escuchando jóvenes estudiantes como bien lo dices nuestro trabajo es cierto como lo mencionas es eminentemente jurídico de interpretación constitucional de interpretación de una ley ordinaria pero como está vinculado a temas o a problemas técnicos en este caso de carácter económico sí nos obliga y te voy a platicar perdón que hable por mi experiencia personal pero nos obliga invariablemente a asomarnos a otras disciplinas y esto es lo interesante y lo bonito de esta especialización de la que ya hablaban ustedes las características de la materia invariablemente nos llevan a intercomunicarnos con ingenierías no sé tratándose de telecomunicaciones para entender cómo explotas el espectro radioeléctrico cómo logras una interconexión entre empresas de telefonía por decir algo cómo opera el servicio de internet pareciera que no lo oye no lo voy a ocupar para una sentencia no si lo voy a ocupar porque para que yo pueda entender o explicar un problema jurídico tengo que entender el fenómeno práctico y estos fenómenos van en el caso de telecomunicaciones pues eso vinculado con alguna ingeniería específica y en el caso que estamos analizando ahorita con problemas o fenómenos mejor dicho económicos a mí en lo personal a qué me obliga para que yo pueda explicar un problema jurídico y en su caso proponer una solución tengo que entender la raíz económica y entonces tienes sí que asomarte a esa disciplina e incluso a mí en lo personal me sirve incluso platicar con especialistas con economistas con actuarios que nos vayan eso introduciendo cómo operan desde su disciplina este tipo de conductas qué qué justificación qué explicación qué razón hay para que para que ciertas conductas de personas físicas o morales se expliquen desde el ámbito económico pero cómo yo entendiendo ese espacio cómo lo puedo trasladar para un análisis jurídico si yo no entiendo ese fenómeno económico difícilmente voy a poder explicar qué quiso prohibir el constituyente qué quiso regular el congreso de la unión qué vigiló la COFESE la Comisión General de Competencia Económica qué vigiló qué encontró qué analizó y a qué conclusión llegó entonces el contacto con otras disciplinas sociales en este caso la economía es fundamental para poder dar una respuesta jurídica razonable pues ahí está el mensaje para los estudiantes de derecho ahora déjame regresar contigo Oliver para dar otro enfoque si el programa lo estuviera viendo por ahí alguien que se dedica al ámbito empresarial cuál sería el mensaje que un empresario debería de tomar en cuenta respecto al enfoque que la que la Suprema Corte adopta en esta sentencia porque tú mismo nos describiste con mucha claridad la idea de que en la constitución mexicana por la evolución que ha tenido a lo largo de los años lo que se establece es una prohibición de que las empresas se pongan de acuerdo impacta o no impacta necesariamente de modo inmediato en los consumidores pero imaginemos desde el punto de vista de los empresarios desde el punto de vista de quien ejerce por supuesto su libertad de comercio su libertad de industria que existe y está plenamente garantizada por el artículo quinto de nuestra carta magna pero cómo o qué mensaje deberían entender los empresarios a partir de este tipo de sentencias de la Suprema Corte Oliver sí esta esta resolución es muy importante porque pues si bien en esta resolución se negó el amparo es decir no tiene no tiene efectos lo cierto es que hace una interpretación del de los límites o del o del alcance de esta de esta prohibición de la existencia de monopolios y prácticas monopólicas entonces aporta muchísimo para para el tema del derecho de la competencia esta esta resolución porque nos da entender y lo puede lo puede ver cualquier persona que que forme parte de esta cadena de producción que puede generar un efecto perjudicial hacia cualquiera de estos de estos agentes ya sea productores minoristas mayoristas este tipo de 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 medidas finalmente terminan impactándole ya sea a lo mejor por por la reducción de de clientes o porque ellos mismos son también consumidores entonces también les afecta en la obtención de de insumos y y a los consumidores bueno pues evidentemente como como el último eslabón de la de la cadena productiva también les genera esa afectación es lo que se ha conocido en la en el derecho a la competencia como el círculo virtuoso de la libre competencia que siempre a mayor competencia siempre va a haber mejor calidad de productos mayor mayor variedad y y mejores precios esto porque volviendo a lo que a lo que habíamos comenzado a a a platicar lo la finalidad principal de la competencia es mantener incentivadas a las a las a las empresas a los agentes económicos para para que sigan poniendo sus esfuerzos y tratando de de utilizar todo todos sus es sus objetivos para hacerse de mayores clientes ¿cómo pueden hacerlo? bueno pues ofreciendo mejor calidad en sus en sus productos y esto no se no se puede generar cuando no hay no hay competencia porque lo que sucede es que existen consumidores cautivos que no tienen mayor variedad y entonces optan pues por la única opción que tienen y este es un una es un un círculo que eso origina que entonces las empresas tampoco ya inviertan en mejor procesos de producción porque no tienen necesidad porque ya tienen a los clientes ya cautivos y y y precisamente esta lógica de la competencia es lo que permite que muchos países avanzan es decir la historia de la humanidad lo que nos demuestra es que justamente si se fomenta la competencia los países se van para arriba pero si la competencia se cercena se limita se mutila es al revés y quedan atrapadas las economías en paradigmas pues que corresponden ya un tiempo pasado seguramente nos quedan dos minutos pero no quiero despedir el programa sin sin preguntarte guadalupe que sigue en materia de competencia porque escuchando a oliver pues estaba yo pensando en sectores de la economía mexicana todavía fuertemente determinados por por cuasi monopolios o por oligopolios desde temas de cemento producción de tortilla internet vaya sería sería interminable hasta monopolio de transporte de pasajeros en los aeropuertos que también hay varias resoluciones de la Comisión Federal de Competencia Económica en ese tema entonces hay batallas todavía hay temas hay un conjunto de aspectos ¿cómo vislumbras el futuro inmediato en esa línea temática Guadalupe? Fíjate que yo veo dos caminos a propósito de la pregunta que hacías anteriormente el efecto educativo de una sentencia de esta naturaleza aquí los agentes pudo haber agentes económicos que creyeran que su práctica era inocente porque no elevaron precios y por razón de ignorancia porque puede puede también ocurrir así como puede haber alguien muy avispado que sepa exactamente lo que está haciendo pudo haber agentes económicos pequeños productores que creyeran falsamente que no estaban cometiendo alguna infracción entonces creo que esta parte vale la pena resaltar también pienso que las sentencias pueden tener un efecto educativo en este caso tratándose de algunos agentes económicos para mostrarles oye aunque aparentemente no hacías daño en realidad estabas cometiendo una infracción porque afectabas a todo un sistema de competencia y esto nos lleva a esta última pregunta que 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 formulas Miguel pienso yo que el trabajo de en adelante de este de este órgano constitucional autónomo de la regulación constitucional de la regulación ordinaria y del trabajo que le corresponde desempeñada a la comisión federal de competencia económica sigue siendo enorme los sectores finalmente involucrados en una economía globalizada que tiene muchos frentes va a implicar eso seguir realizando investigaciones importantes para descubrir prácticas monopólicas absolutas relativas concentraciones barreras a la competencia infinidad son muchos los fenómenos que se pueden dar los sectores no solamente limitados en este caso a la venta de carne de pollo como producto básico bien lo mencionas la tortilla el gas la gasolina que tiene que ver muchísimo con el tema de transporte y a su vez de cómo distribuyes bienes y servicios en toda la república mexicana un tema de fondos para trabajadores AFORES estamos pensando también en el terreno de servicios médicos lamentablemente con lo que está viviendo el mundo con el problema de la pandemia involucra todo tipo de bienes y servicios que están a la orden del día en nuestra vida diaria puede ser la producción de calzado no solamente el consumo de alimentos energía eléctrica es importantísima también para efecto del consumo y de la vigilancia de evitar este tipo de actos que terminan perjudicando la cadena de producción y dentro de esta al consumidor final creo que la batalla que tiene que dar y en un sentido metafórico el trabajo mejor dicho que tiene la función esencial que tiene que seguir desempeñando la comisión federal de competencia económica la tenemos que cuidar todos porque finalmente va en beneficio no solamente de aquellos agentes económicos va en beneficio de toda la sociedad y del importante significado que como bien mencionas tiene la economía en un país en cuanto al desarrollo como sinónimo de desarrollo en beneficio de toda la sociedad y vaya que a México pues ese tema nos debe de nos debe de interesar nos debe de interesar a todos lo que está en juego finalmente es el futuro del país de nuestras familias de todos los que habitamos en el territorio nacional Oliver Chaim Guadalupe de la Paz Varela muchísimas gracias por ayudarnos a entender el contenido de esta de esta resolución de la segunda sala de la Suprema Corte Amparo en revisión 839 diagonal 2014 y gracias a usted que hace posible su programa ya lo dijo la Corte en el cual analizamos los fallos emblemáticos las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México hasta pronto de la Paz